Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo con un platillo que es muy muy famoso y amado por muchos, Chabche. ¿Sí lo conocen, verdad? Hoy vengo con una manera diferente de preparar, ya saben, más fácil, pero igual con su sabor exquisito, Wonpen Chabche. Con un solo sartén que tengamos, podemos preparar este riquísimo Chabche. Lo primero que tenemos que hacer es dejar remojado el fideo de camote en agua fría por más de dos horas. En un wok con un poco de aceite, vamos a agregar dos a tres piezas de cebollín picado, solo la parte blanca. Ya que cambió un poco de color y ya que el aceite contenga el aroma de cebollín, agregamos 100 gramos de carne de red. Freímos la carne junto con el cebollín. Cuando vemos que la carne está más o menos cocida, agregamos media pieza de cebolla en corte juliana. Ahora agregamos media pieza de zanahoria y media pieza de calabaza, también cortada en corte juliana. Freímos junto con los otros ingredientes. Por último, vamos a agregar una pieza de espinaca y freímos una vez más. A esta mezcla de carne con verduras, agregamos sal y pimienta a su gusto. No agregue mucho porque después vamos a agregar salsa de soya. Dejamos en un plato. En el mismo sartén que freímos, vamos a agregar una pieza de cebollín picado, la parte blanca solamente. También vamos a agregar dos cucharadas de aceite de ajo jolí, media cucharada de ajo picado, cinco cucharadas de salsa de soya y dos cucharadas de azúcar. Dejamos en fuego alto a que hierva un poco. Ahora vamos a agregar el fideo que dejamos remojado en el agua. Mezclamos a que la salsa que hervimos se penetre bien al fideo. Cuando vemos que el color del fideo sea uniforme, agregamos las verduras. Freímos una vez más. Y está listo. One pen chapche. ¿Qué tal? Sé que no es procedimiento original o tradicional, pero para mí es mejor preparar fácil y disfrutar la comida sin cansarme. Pueden agregar más salsa de soya o chile serrano picado o menos azúcar. Busca tú el sabor que es mejor para ti. En los próximos videos les mostraré otros platillos que podemos preparar con el chapche. Intenten este platillo delicioso y fácil para este fin de semana. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!